Ven te cuento que una vez Invertir en Santa Cruz pues yo intenté Y ni un puente, ni un hotel Pude hacer porque las obras ya eran de él Pregunté si hay algún lugar Para intentar una inversión Paez nada dejó Y hoy dice que no Solo no lloró Si tú quieres una estancia Pa' sacarle una ganancia En inundarla ya es de vice Si tú quieres esa ruta Seguro ese hijo de p*** ya ha arreglado Si tú quieres un trabajo Ya ha cobrado por abajo Y dice que ha sido un mandado De CFK, de CFK, de CFK Su abogado no quiere hablar De arrepentimiento y prisión en su hogar Está re cagao Tienes tres Pide tener una pulsera en sus pies Pregunten si hay algún lugar En Santa Cruz Que no compró Que no chorio No hay nada de home Y hasta el glaciar Hoy es de los dos Si tú quieres ir a un lago Le tendrás que hacer un pago Hasta para echarte un cago Si sus autos son obscenos Y hasta el perito moreno Lo ha loteado Si lo dieron con los bajos Y se fueron al carajo Y dice que quien lo ha mandado SFK, SFK, SFK SFK, SFK, SFK Muchísimas gracias Y muy buenas tardes Buenos días o buenas noches Según la hora en que me escuches